Una nueva semana, una nueva tienda de Reda muchachos, no sabemos que tendremos esta semana con el chamaco robaópalos Penúltima tienda antes de terminar el año, esperemos que Reda nos dé una buena sorpresa Y nos deja a todos felices, entonces si quieres sentarte si tus ópalos van a correr peligro o no, quédate pendiente Pon su bienvenido a tu player, yo soy Zaga, estoy encantado de verte en un nuevo video de Valhalla Donde bueno, como siempre te traigo el reset semanal de la tienda del chamaco robaópalos Para ver si finalmente Reda trae algo interesante, nos pone a todos felices Bueno, nos vamos preparando para un final de año terrible muchachos Ahora, como tú sabes, ya estamos muy muy cerca de terminar toda la parte de contenido dentro de Valhalla Esta semana salió otra armadura de otra colaboración que tú vas a inscribir Y bueno, ya con esto solo nos faltarían dos armaduras muchachos Y nos faltan dos armaduras por salir dentro del juego Y ya se va a acabar todo el contenido que tenemos conocimiento que está en los datos Y justamente en todo lo que tiene que ver adentro de este mismo juego En cuanto tengamos esas dos armaduras que nos faltan No te preocupes que ya te va a hacer el video final de, bueno, las mejores armaduras de puntos helix Si no, en la semana ya vas a tener tanto el video de las mejores armas que tenemos aquí en el juego Que son gratis, también las mejores armaduras gratis Y recuerda que también hace poco te subí el video Donde te expliqué como hacer un modón medio New Game Plus Que te recomiendo ir a ver Pero bueno, como siempre, vamos a empezar a ver que tenemos en el regalo semanal Con la tienda del chamaco robaópalos Entramos en la parte de la tienda, ofertas exclusivas Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Tengo miedo, tengo miedo muchachos Tengo miedo de lo que me puede salir esta semana Y tenemos... Ok, ok, ok El pecho de la armadura de Caballero Santo en modo caído Me gusta, me gusta Lo tomo, lo tomo Y me encanta, me encanta, la verdad Guapísimo me cae, guapísimo Me encanta, me encanta, lo tomo Bueno, bueno, ponme ahí abajito en los comentarios Que te pareció a ti en tu regalo semanal Quiero leerte de escucharte Pero bueno, ya después de haber visto la suerte que tiene el tío Saga Y que, ah caray, el canino sigue bugueado desde la semana pasada Pobre de mi amigo el canino, véanlo Pobrecito, sigue bugueado hasta el día de hoy Pobrecito de mi amigo Bueno, vamos a ver que trae el chamaco robaópalos Reda Redini No sé quién eres tú esta semana Y como siempre muchachos Agarro la antorcha y le digo Chamaco, traeme algo bueno O te quemo el chungarro Ahí te va papá Nos acercamos, sí Reda Redini Querido Redini Por favor, que seas tú Deja a tu hermano en otro lugar Y quédate tú Por favor Madre mía Es broma, ¿no? Ah, bueno Ya decía yo Ya, ya, ya decía Ya decía Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya estaba diciendo yo Pero bueno Ay, madre mía Qué tienda tan mala De verdad, eh No, 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 no Santo Padre bendito No, este sí es Reda, eh Se nota que mandó a Redini De vacaciones navideñas, eh No, no, no puede ser Pero bueno, a ver Vamos a ver Tenemos el saqueador Para la espalda La popa de alto elfo Jormungandr Para el brazo izquierdo La columna Isu Escudos de Valkyria Ponme otra vez La musiquita F Y bueno En cuanto a lo semanal Tenemos los guanteletes Del caballero De la tabla redonda Que bueno Como te lo he dicho Es de las mejores armaduras Que tenemos También por el look Que tiene este mismo Y porque tiene dos efectos Muy, muy buenos El primer efecto Es que aumenta tu ataque Te va a recibir Un ataque especial Que este es muy, muy bueno Y el otro Es que el daño Que recibe Se reduce un 50% Las siguientes tres veces Entonces esta armadura Te va a incrementar Muchísimo tu ataque Cuando termines este ataque especial Y aparte te va a hacer Un tanque Si, un tanque Para que cuando Estás enfrentando A diferentes tipos de enemigos O jefes Puedas resistir mucho más Todo lo que tiene que ver Con esto Entonces Te la puedo recomendar La verdad Me gusta mucho Todo lo que tiene que ver Con esta Y bueno Esta es la armadura De caballero De la tabla redonda Como te digo Una armadura muy, muy guapa Una armadura que yo creo Que si vale mucho la pena Tanto por la skin Que tiene este misma Como por el efecto La verdad Desde que ya viste Armadura Yo si lo sigo diciendo Que es una de las mejores armaduras Que tenemos en el juego En cuanto a temas de pago Por así decirlo Entonces si la quieres obtener Más que recomendada Por el tío Saga Para que le saques El mayor provecho Y bueno Más estás empezando En el juego Muy recomendada Comprala Y bueno Por último Por último Que es lo único Que tenemos en la tienda Semanal Madre mía Redini Reda Reda ¿Por qué nos haces esto? Tenemos el olvido Muchachos Que es una espada grande En donde Ay no 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 Bueno Esta es una de las armas Que traen El famoso poder de sueño Muchachos En donde bueno Pues bueno Vas a golpear a los enemigos Las vas a infligir sueño Y se van a quedar dormidos Hasta el siguiente golpe Que tú les des La verdad Es un efecto que No soy muy fan Para serte sincero En las pruebas que se hicieron Con este mismo efecto Hemos visto que no funciona mucho Y no Yo creo que nada más Te diría por el aspecto O el look Que tiene esta misma Si no la verdad No creo que valdría la pena Y bueno Aquí puedes estar viendo Al olvido Como te digo En cuanto a look En cuanto a aspecto En cuanto a skin Yo creo que se vale mucho la pena Pero en cuanto al efecto Si lo puedes leer ahí Deja inconsciente al objetivo Con el siguiente ataque pesado Tras alcanzar Las acumulaciones máximas Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que estés Batallando al enemigo Cuando tú le pegas Con esta misma arma Le va a aparecer Una barrita dentro de la cabeza Cuando tú llenes Toda esa barrita Al instante El enemigo se va a caer dormido Pero como te digo Este efecto de dormido Te sirve únicamente Para un golpe Entonces tienes que decidir Si lo quieres asesinar Si tienes el objetivo Para poderlo asesinar O bueno Nada más pegarle un golpe Que se despierte Y volver a resetear Toda la parte Del counter Que tiene en la cabecita Del enemigo La verdad Como te digo El efecto de dormido No me gustó mucho En este paquete De armas de la luna Lo único que yo creo Que vale la pena Es la skin y que se le sale Como este humito Estilo Pues como color moradito Y parecido Que se ve muy muy bien Pero bueno Al final quiero saber Qué opinas tú Acerca de todo esto Pero bueno Madre mía La tiendita Que nos trajo El chamaco robado Por los esta semana No 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 Una tienda Que está terrible Está horrible No no Madre mía No no Se ve que Reda Está atacando De nuevo a las tiendas Y bueno Porque no Otra vez Pon la musiquita Pero no 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 Terrible esta tienda Muchachos Hace mucho que no Veamos una tienda Tan mala Con el chamaco robado Y bueno Me da miedo De que este es el cierre Del año No 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 puede ser Pero bueno Como te seguía diciendo Ya vas a tener Todas las días finales Dentro de Valhalla Aquí en el canal En si mucho estaba esperando A que saliera La mayor parte De contenido Que faltaba En cuanto a la tienda De puntos Helix Pero bueno Por lo visto Están tardando un poquito En sacar la mayor parte De este mismo Pero bueno Al final No te preocupes Que cuando tengamos Toda la información Te la voy a traer Aquí en el canal Y bueno También en la semana Vas a tener la review Acerca de bueno El crossover La colaboración Que tiene Assassin's Creed Junto con Monster Hunter Que bueno Ya te voy a explicar Un poquito Como sirve la armadura Si vale la pena o no Para que bueno Veas si vale la pena Gastar unos Helix O bueno Dejarlo pasar Pero al final Ponlo ahí abajito En los comentarios Que te pareció Todo Todo Lo que vimos hoy Acerca de la tienda El chamaco Robopolo Si vas a comprar algo O bueno Si vas a llorar Como el tío Saga Y no vas a querer Comprar nada Ya del chamaco Quiero hablarte De escucharte Ponlo ahí abajito En los comentarios Pero bueno Como siempre El tío Saga Tanto las mejores Guía, noticias, reseñas Todo lo que Tiene sobre Valhalla Y otros juegos Dentro del canal Que bueno Como siempre Te invito a verlos De igual forma Te quiero invitar Mis hermosos directos Tanto en YouTube Como en Twitch No lo estamos pasando Muy muy bien Estamos jugando Varias series Por lo cual Te quieres pasar Un día Pasar un muy buen rato Y un poco más Recuerda que el link De mis dos canales Lo tienes ahí bajito En la descripción O bueno Lo viste aquí en pantalla Y como siempre Recuerda que si este video Te gustó O te sirvió Ayudas muchísimo Al tío Saga A seguir creciendo Si allá abajito Las en el botón De suscribir Las like en el video Y bueno Me comentas Me comentas Que te parece Todo lo que vimos Hoy acerca de la tienda El chamaco Robopolo Sin nada más que decir Te agradezco mucho Por ver este video Y bueno Te veo en el próximo Vámonos